¿Cuáles son los mecanismos independientes de la conciencia? Las mismas necesidades. Todos. Nos enfermamos porque tenemos las mismas necesidades. La diferencia en que en algunos países hayan ciertas enfermedades y acá no, y en otros países sea muy frecuente una determinada enfermedad y por ejemplo acá no, o en Chile no, o en Colombia no, subyace fundamentalmente en la idiosincrasia, por supuesto, en las creencias y en el estilo de vida también. Por ejemplo, en Italia hay muchos problemas de aparato locomotor, huesos, artrosis, artritis, fibromialgia. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nosotros compartimos con los italianos genéticamente la información, porque aquí en este país hemos tenido emigrantes italianos y nosotros tenemos esa descendencia y respondemos también genéticamente a información que viaja a nivel de nuestro inconsciente familiar. Entonces tenemos, estamos emparentados con los italianos. Además, fíjate, en Italia hay más patologías de enfermedades en relación con los huesos. En Francia hay más patologías en relación con la cabeza, los tumores cerebrales. El francés es muy intelectual. La necesidad de cubrir fundamental del francés es el intelecto. Entonces, el francés es muy intelectual. Después tenemos otros países, Japón, por ejemplo. Bueno, en Japón hay todo muy automatizado. Por ahí hasta puede sonar un poco lógico, esta es mi opinión y mi percepción. Le digo que las catástrofes son un alto contenido de conciencia. Y a veces, ciertos países, cuando hace mucho tiempo, como Japón, no han experimentado emociones y es todo tan robotizado que llega un momento, no es tan fácil como yo lo digo, es toda una exploración sobre este tema, ¿no? Sí. A veces tienen que aparecer ciertas catástrofes para que vuelvan las emociones. Sí, o sea que hay una especie de... se podría avanzar hacia una decodificación social, digo. La Argentina no es igual que otro país, ¿no? Y es muy problemático, digo, es una cuestión vinculada también a cómo vivimos. Claro, emocionalmente. Sí, claro. Porque fíjate que nuestro inconsciente colectivo, podríamos decir así, que es quien nos tiene preparado muchas veces este tipo de movimientos cíclicos, como por ejemplo puede ser un terremoto o un temblor, o como lo que pasa en Capón, que muchos no comprendemos para qué vienen estas catástrofes. Un tsunami, por ejemplo, ¿no? Un tsunami. Ahora, tratando de hacer la relación, explorando, investigando, yendo un poco más a la historia de vida, de estilo de vida del japonés, vemos que no son muy emocionales, o por lo menos no hay mucha expresión emocional. Y puede ser que eso esté de alguna manera conectado, y de hecho que yo creo que emocionalmente estamos conectados con todos los acontecimientos que creemos que nos pasan, como llover, que haya una tormenta, o que haya una inundación, o que haya un terremoto, una catástrofe. El ser humano emocionalmente está conectado con todos esos eventos. Y yo creo que lo que ha pasado en Japón hace un tiempo, cuando vino este gran terremoto, que hacía mucho tiempo que no había emociones. Y que por alguna razón, nuestro inconsciente colectivo hace que aparezcan nuevamente las emociones. La conciencia. Entonces aparece el sentimiento solidario de ayuda, aparece la emoción. Antes no estaba, hacía muchos años que no vivían una catástrofe de esas características. Yo creo que todo lo que ha pasado en diferentes países, cuando hubo estos acontecimientos, creo que tienen que ver y están interconectados exactamente con la masa crítica, con un acontecimiento social, como vos decías recién. Entonces los acontecimientos sociales también ponen de manifiesto una solución ganadora de su provivencia en cuanto a estos niveles de purificación que existen, que pueden ser tsunamis, que pueden ser catástrofes. Entonces yo digo que todos estamos conectados. Y así como ocurren estos acontecimientos a nivel social, también ocurren acontecimientos a nivel familiar. Y ahí vemos cómo nuestro inconsciente muchas veces sacrifica a una especie para que sobrevivan otras. Otras veces sacrifica a un clan familiar para que sobrevivan otras especies. O, mejor dicho, para que sobreviva la especie. Otras veces sacrifica a un individuo para que sobreviva el clan. Claro que dicho así de esta manera suena como injusto, pero hay un funcionamiento evidentemente divino que nos quiere dar un mensaje.